Salgador Vida Salgador Vida Salgador Vida El ritmo está aquí, dentro de tu corazón Lo puedes tú seguir, si le pones atención Si sigue siempre el ritmo, todo fácil será Escúchalo pues él te lo dirá El ritmo de la vida, tú tienes que encontrar Y si pierdes la vuelta, no podrás no continuar No debes de remitir, problemas siempre hay Pero con ritmo más fácil será Trata de oír, en tu interior A esa bosta llega mi amor Debe de ser, y de actuar Como lo dejas tú Debe de ser, y de actuar Igual bien Como lo dejas tú Debe de ser, y de actuar Para que no lo podés alcanzar Tu sueño levantando Y si quieres hasta volvemos para hacer el paso Arregla Que si quieres hasta volvemos para hacer el paso Y si quieres hasta volvemos para hacer el paso Paralá Salgador Vida ¡Suscríbete!